En su última semana ¿Te quieres casar conmigo? Me alejé del hombre que amaba por ti Pero ya veo que todo fue inútil ¿Nada de eso te importa? Te ríe, ya entendí tu respuesta Perdóname, no sientes muy La Doña, capítulos finales Mañana a la una por Telemundo, tu canal siempre ¡Gracias!